Cada primero de mayo, el camping de los empleados de comercio es el lugar de reunión para festejar en camaradería el Día del Trabajador. Hoy la pandemia nos priva del encuentro, pero esa ausencia también nos da la oportunidad de continuar trabajando para el día que los mercantiles vuelvan, encuentren esta, su casa, totalmente renovada. Finalizamos el anhelado parque acuático. Ahora falta la ejecución del ingreso al mismo, obra que ya se inició y contará con vestuarios y lockers para guardar cosas antes de entrar al parque. En diciembre comenzamos un proyecto muy gratificante y demandado por los compañeros jubilados. La residencia para adultos mayores, que está emplazada en uno de los lugares más lindos del predio. La laguna, la paz, los senderos y todo el verde serán el entorno ideal de esta obra que está en la etapa fundacional. Recientemente nuestro secretario general visitó el lugar junto al cuerpo de delegados, donde todos coincidieron en la importancia y lo oportuno en estas épocas de una residencia para el adulto mayor. También en el camping se continúa trabajando en el hotel. En el sistema de cloacas, tan necesario para un predio que pasó de tener 30 hectáreas a las 60 que tiene actualmente. Los trabajos continúan en los hoteles de Villa Carlos Paz y el que estamos concesionando en la falda. Además, iniciando el cierre perimetral del predio que compramos sobre el río Mina Clavero. Ahí la idea es hacer un camping, hotelería y ofrecer a los afiliados un lugar distinto. Pero además, seguimos trabajando en una de las torres de nuestra sede que pronto podremos inaugurar con nuevos servicios y accesibilidad. En cuanto a las paritarias, si bien las negociaciones las realiza a nivel nacional la FAESIS, podemos decir que el último acuerdo alcanzado contempla un aumento del 32% con revisión en enero del 2022. ¡Feliz primero de mayo!